Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos un VST de delay que es uno de los mejores y no es que el mejor de los que son gratuitos. Es una creación de Integraudio y Six Sample. Se llama delay con doble E. No es solo un delay, es también un distorsionador y un creador de glitches y algunos efectos especiales. Nuestro parámetro principal está aquí en el centro. Ahorita tiene un delay de un segundo. El segundo parámetro muy importante es la retroalimentación o feedback para ver cuántas veces va a repetir el delay. Aquí le voy a bajar y se escucha así. Y podemos ponerlo más amplio. Lo dejamos en un punto intermedio. Esta es la mezcla de húmedo y seco para poder diferenciar la nota original de las notas subsecuentes que son en delay. Podemos quitar todo lo que es en seco y interpretar así. Entonces no se escucha el original. O podemos disminuir el volumen de las repeticiones. Ok, de este lado tenemos algo que le llaman difusión, que funciona como una especie de eco de reverberación. Escuchen ustedes. Lo vamos a poner en un tono intermedio. Ahí no va a ser nada porque no tienen nada de cantidad. Paramos y lo ponemos en un punto intermedio. Si es como un efecto de reverberación o distorsión, que lo volvemos a poner en ceros. Esto nos define el tamaño y esto nos define la cantidad que queremos. Tiene un filtro, un low cut, un high cut. El low cut, pues ya saben, las repeticiones o los delays serían con solo las frecuencias altas. Y viceversa. Tiene un efecto de cinta análoga. La ponemos al máximo para que lo escuchen. Un distorsionador o ganancia. Este no es necesario explicar. Tenemos también una modulación, frecuencia y cantidad. Vamos a ponerle una frecuencia intermedia. Y vamos a ponerle toda la cantidad. Parece que su aplicación solo es al pitch del delay. No hay manera aquí de intercambiar a otra cosa. Este spread no estoy seguro. Según yo, es un separador del canal estéreo, de derecha a izquierda, en milisegundos. Lo puse al máximo e intenté escuchar la diferencia. A ver si ustedes logran percibirla. Por default, queda aquí en cero. Entonces tenemos explicado todo este lado. Todo este lado. Estos tres, no estoy seguro que es lo que hacen. Estuve moviéndoles, pero no logró hacer ningún efecto específico. De los importantes está este mono, que obviamente convierte el delay en mono. O en estéreo. Y tenemos esto que es en milisegundos. Aquí lo pueden poner. Pueden hacer los más cortos. Y también tiene un controlador para sincronizar al tempo. Aquí lo vamos a poner en cuartos. Estamos en 120 BPM. Alargamos un poquito para que se escuche. De las cosas más interesantes que tiene este efecto, están de este lado. Aquí estamos usando solo la opción normal. Pero tiene cinco opciones. En reversa y hacia adelante. Solo reversa. Caótico. Y caótico en reversa. En reversa y hacia adelante. Se escucharía así. Vamos a ponerle un segundo. Vamos a ponerle un segundo. Solo reversa. Caótico. Y caos Pueden crear toda una serie de efectos Tienen aquí unos presets para asignar esta distorsión a alguno de estos parámetros Y cada uno se oye de diferentes maneras Y estos dos parámetros no estoy seguro que es lo que hace Igual no encontré efectos o influencias sobre el efecto Como ven bastante versátil Si los ponemos en auto-reverse Y ponemos Pues eso sería todo Es una explicación muy breve Una introducción al efecto Chequenlo, descarguenlo, úsenlo Y van a ver que les va a dar muy buen resultado De los problemas que yo encontré Es que no va más allá de mil milisegundos o un segundo Cuando hay delays que puedes usar dos, tres, cuatro segundos Pero si se van ustedes al tempo Pueden irse hasta un compás Y si un compás dura más de un segundo Bueno pues ya tienen un delay que puede durar más de un segundo Vamos a ver cómo funciona Es un poesía Es más de un segundo Bueno si les gustó este video No olviden darle like Compartir Y suscribirse a este canal Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!